Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en cara anterior del muslo derecho y en cara lateral del muslo izquierdo según diagnóstico médico. Los agresores tan pronto cometieron el hecho emprendieron la huida. ¿Llegaste a reconocer a uno de los delincuentes? No le reconocí a ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué te esperas en este caso? No, yo no espero nada, yo espero que sigan disfrutando ellos y que gocen. ¿Cuántos balazos? Me dijeron hoy, me rompieron pie. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.